Música Música Ya tebali kumacha Enzi kisaya kuata Olomo sisi Enzi akakana Waite dobozi Yari munaku Anabika kama Atenga musaja Weulira Eloi Eloi la masabakitani Na etata Wachonesi Eloi Eloi la masabakitani Paso nyewe Mukama Jala maniche Makula Eloi Eloi la masabakitani Eloi la masabakitani Na etata No achondese Eloi la masabakitani Paso nyewe Semu Eloi la masabakitani Yawayo Mwoyogwe Ewa chitawe Omana wakatona Mwajona 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!